No podré llegar, aunque cuenta que le queda. Que me aleja de ti, mis ganas de vivir. No es lo mismo estar así que estar contigo en este toque de quedar. Desnuda y completa, atado a tus ganas, tus miedos, tus ansias, es pisarte hasta el alma en este toque de quedar. Recorrer tus fronteras como un astronauta, besarte la luna y la espalda y despertar junto a ti. No se te quedan más ganas. No sé cómo pasó este puto castigo de no tenerte aquí conmigo y yo. El único virus que necesita mi vida es tu amor. Y que contagio es con tu risa, esa que me aniquila el dolor. Que yo soy feliz si estoy contigo en este toque de quedar. Desnuda y completa, atado a tus ganas, tus miedos, tus ansias, es pisar, que esté la luna y la espalda en este toque de quedar. Recorrer tus fronteras como un astronauta, besarte la luna y la espalda y despertar junto a ti. No se te quedan más ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!